¡Hola a todos! Yo soy Matías y hoy empezamos una nueva serie en el canal que se llama Caseros vs Comprado Porque vamos a comparar, vamos a intentar reproducir cosas que compramos en el supermercado, en el almacén, en el kiosco Vamos a hacer la versión casera y vamos a comparar cuál es más rica, si la versión comprada o la versión que hacemos con nuestras propias manitas Y para este primer capítulo lo que vamos a preparar es este, ¿cómo se llama? Torta en taza o Mac Cake No, sí, sí, Mac Cake Bueno, mi inglés saben que no es muy bueno y la pronunciación tampoco es lo mío, pero bueno Cuestión que vamos a reproducir esta, no es golosina, no sé cómo se llama esto Bueno, esta tortita que viene en taza, que supuestamente vos preparas este polvito Lo dejo de mostrar en cámara porque, ah no, acá, lo muestro pero no le muestro La marca chicos, la marca, no me están pagando por esta marca, así que así lo voy a agarrar Saben que con este, para preparar este producto simplemente dice que hay que ponerle leche Y tenemos una torta hecha en el microondas, es importante aclararlo esto, que tenés que traer microondas para hacerlo Porque si no, no te va a salir Y en un minuto 30 lo tenés armado, así que vamos a hacer esta versión y vamos a hacer la versión casera Y vamos a comparar cuál es más rica Yo elegí esta porque hay varias marcas en el supermercado Yo elegí esta porque básicamente es la única que había Porque después al día siguiente que fui, porque me había olvidado Porque me olvidé algo de comprar, estaba la marca exquisita Pero bueno, dicho todo esto, empezamos Vamos a empezar con este desafío que bueno, primero tenemos que tener dos tazas iguales Acá lo ven, dos tazas iguales Así no hay ningún problema de que una quede más cocida que otra Y bueno, nada, tiene que ser lo único aptas también para microondas Así que vamos a empezar primero con, a preparar el producto de la caja Lo abrimos Y dice que hay que ponerlo adentro del envase y agregarle 50 ml de leche Para mí que esto va a rebalsar, pero bueno, esperemos que no Y batí con un tenedor hasta que obtener una mezcla homogénea Bueno, esperá que busco el tenedor Ahora sí Batimos hasta obtener una mezcla homogénea Sabéis que yo lo veo muy líquido esto, como que, no sé Para mí tendría que estar más espeso, pero bueno Esperá que se está manchando Bueno, está rico, lo probé, está rico Listo Ahora 1 minuto 30 al microondas Para la versión casera tenemos que colocar en una taza Un huevo Le agregamos 4 cucharadas de azúcar Lo batimos un toque Le agrega 3 cucharadas de harina leudante Esperá que sacó la cuchara de esta Una Dos Tres Tres cucharadas de cacao amargo Y si vos no tenés cacao amargo, métele el Nesquik o cualquier chocolatada que tengas Seguimos mezclando Le agregas 2 cucharadas de leche Una Dos Y tres cucharadas de aceite Y listo Ahora esto lo continúas revolviendo Y lo cocinas en el microondas Ya hemos cocinado los dos mac cakes Y bueno, acá está el resultado Este es el comprado Y este es el que hicimos de forma casera Mirá lo que es esto Está Que rebalsa casi de la taza Este, mirá Cada vez que pasa más el tiempo Se va achicando más Te aviso que el primero que hice fue El primero que cociné fue el de la marca comprada de Godet Y cuando se terminó de cocinar Quedó bien alto Pero ni bien se cortó el microondas Empezó a bajar Y quedó como vos lo ves ahora Es más, me da la sensación que sigue pasando el tiempo Porque ya pasaron como cuatro minutos De que lo cociné Y sigue bajando el tiempo Se sigue achicando, digo En cambio, el que hicimos de forma casera Mirá Estaba mucho más alto Cuando ustedes hacen esta receta Cuando ustedes lo hagan en su casa Van a ver que crece un montón Y va a parecer que empieza como a rebalsar del vaso Pero mirá Se achicó Pero todavía sigue estando ahí Bastante sobresalido de la taza Que es lo que estamos buscando Que es lindo, ¿no? Así es como viene presentado Supuestamente el producto Como nos tiene que quedar Y así es como en verdad nos quedan Ustedes se dan cuenta Que ni siquiera llega Ni a caña Ni a la superficie de la taza Ni al borde de la taza llega esto Así que esto Ya empezamos mal Bueno, ahora lo vamos a probar A ver qué tal sabe de sabor Les aviso que es la primera vez Que compro esta marca Porque la otra vez probé uno Probé el de la marca exquisita Porque bueno Tenías que comprar Ah, para el reto de comer comida ¿Cómo se llama? En sobre No sé si lo vieron Pero bueno Para ese video Compré el de la marca exquisita Si no lo vieron en ese video Acá te dejo el enlace Y Zafaba Tampoco era la gran locura Ese mucho no me gustó Los chips Tampoco eran muy buenos Pero bueno Vamos a probar esto Que ya está tibio Porque se ve que ahí No sé si se logra ver Pero bueno Sale un poquito de humo Pero creo que se puede comer ¿No? Sí Vamos a ver Mirá Si soy sincero Feo no está Se siente el gusto del chocolate Pero como que tiene algo Tiene algo que No me termina de convencer Pero feo no está Se puede comer bastante bien Y ahora vamos a probar Obviamente el casero El que hicimos nosotros Mirá lo que es esto Una esponjosidad Tiene esto Increíble Mirá Esperá Tengo miedo que se caiga Vamos a probar Este tiene más textura Como a bizcochuelo Si ustedes lo hacen A ver si se puede ver Que queda bien Con textura a bizcochuelo El otro como que Quedó todo apelmazado El otro tiene como una textura Más a brownie digamos Pero en realidad Tiene gusto Como textura a brownie Porque no creció Digamos Creció y después se bajó Pero este Mirá Este no me acabo de quedarle Estos son todos Si quieren lo pueden hacer En su casa Porque son todos Los ingredientes Que tenés en tu casa ¿Quién no tiene leche Aceite Inesquit Y huevo Todo el mundo tiene eso Yo sé que Hay algunos que no tienen microondas Yo te soy sincero Yo no tengo microondas Me estuve aquí a la casa De mi mamá A que me prestara el microondas Porque No lo tenía No tengo Yo creo que si Viste en esos Ornitos eléctricos Creo que se pueden hacer Pero tienen que tener Atención De que si lo hacen Que el recipiente Que la taza Sea apta para el calor Porque no todas las tazas Son aptas para el calor Y para el microondas Si no sabes lo que va a pasar Se te va a partir En el microondas O en el horno Así que tenés cuidado Si ustedes lo quieren hacer Y como delito final Obviamente ¿Cuál ganó? La versión casera 100% Porque mirá lo que es esto Ya de simple vista Te das cuenta Que la versión casera Es mucho mejor Así que Ya saben Si te gustó este video Ya sabes Podés regalarme un me gusta Compartir este video Así Lo empezamos a hacer De vuelta a virales Porque vieron que Como empezamos a decaer No es lo que pasa Yo les explico Yo me fui mucho tiempo de viaje ¿No? Y yo estoy subiendo videos Del viaje Y ustedes no lo ven Entonces Mucha gente piensa Que yo ya no hago más videos No es que yo no hago más videos Es que ustedes no ven Los videos de viaje Pero yo sigo subiendo videos No con tanta frecuencia Porque bueno Estoy haciendo Miren En mi vida Me pasaron 26 millones de cosas Entre eso Muchas cosas También Tema de salud Tema de viaje Bueno Muchas cosas Y por eso no pude subir tantos videos Pero ahora estamos volviendo De a poco Así que compartidme el video Y Escribidme en los comentarios Que querés que reproduzca En este No sé cómo explicarlo Que golosina O que producto querés que yo Haga de forma casera Y lo comparamos Con la forma comprada Te tiro un ejemplo Así Podemos hacer por ejemplo No sé El Alfajor Habana Ponele Podemos ¿Qué más hacer? Ah Ya se me acabaron los ejemplos ¿Qué más? Tenía ¿Sabés qué? Antes de grabar esto Tenía muchas Muchas Opciones Muchos ejemplos ¿Qué más? Podemos No sé Hacer las barritas De cereales de Ford De Felford Digo O cualquier otra marca Podemos hacer La golosina Está Ricardito Bueno miren Hay millones de cosas Para hacer tanto de golosinas Como comidas así Más potentes Así que Escriban en los comentarios Y yo voy a ver Y igual ya tengo Varios planeados De antemano Pero bueno Váyanme dando mis ideas Porque capaz que en un momento Ya no sé qué más que hacer Obviamente que sean cosas Que sean fácilmente reproducibles No No me pidan algo muy difícil Porque la cosa es que Tratar de hacerla La versión casera Ese es el único detalle Así que Ya saben ¿Algo más? No Ah si quieren Síganme por mi Instagram Que ahí van a seguir Viendo todos mis viajes Porque yo sigo viajando Mientras grabo esto Sigo viajando Y listo Nada más Les mando un saludo a todos Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!